En la Red Juventud Popular somos un grupo de jóvenes que tenemos amor por nuestra ciudad. Por eso, al igual que tú, queremos lo mejor para Tampico. Te invitamos a que formes parte de este gran equipo. Si tienes entre 16 y 29 años, ponte la roja con la Red Juventud Popular. ¡Actitud Transformadora!